Una persona en situación de calle que estaba durmiendo con su pareja muy cerca de acá, estamos en Acceso Sur y la Madrid, estaba cruzando con sus pertenencias ya para ir a acostarse de nuevo, a dormir en situación de calle, ya una situación de extrema vulnerabilidad, fue atropellado por dos vehículos que están adelante mío, la persona todavía está tendida sobre el pavimento, su pareja a quien no vamos a filmar porque es una persona con discapacidad y ya les voy a contar lo que nos dijo y por qué quiere que nosotros demos un mensaje, no alcanzó a cruzar, venía con él pero no alcanzó a cruzar, está muy cerca de su compañero de vida, los dos en situación de calle, una situación muy triste chicos, demasiado triste, dos vehículos porque una camioneta Hilux lo impacta primero y un auto, el Gol que quedó al otro lado, le pasa por encima, bueno, no sabemos cuál de los dos vehículos le quita la vida pero este hombre queda ahí. La mujer, su compañera es de apellido Robledo y nos pide de nuevo, es una persona más allá de esta situación de calle, también tiene una discapacidad bastante notoria en el habla y en su entendimiento, pero ella está desamparada de alguna manera a partir de que muere su compañero y nos pide que pidamos por su familia que son de Santa Rosa, de apellido Robledo, me imagino que en Santa Rosa conocerán a esta mujer que se llama Evangelina y que nos pide que a través de Canal 7 llamemos a su familia porque se queda sola en situación de calle y sola, su compañero acaba de fallecer y está pidiéndole a su familia que venga a buscarla acá, a este lugar, a Acceso Sur y La Madrid. Sí, tristísimo, chicos, realmente muy triste. Es horrible lo que estás contando, Julián. Terminar así, sí, de una, está la morguera, lo van a levantar ahora al cuerpo y han quedado todas las pertenencias que él traía, es más, traía unas sillas para estar con su compañera, están sobre el Acceso Sur, la zapatilla, la ropa, bueno, todo voló por el aire una vez que fue impactado por estos dos vehículos. Bien, Julián, estas personas entonces estaban viviendo por ahí, ¿dormían por ahí o dónde? ¿Por qué estaban cruzando por esta parte? Porque estaban yendo al lugar donde ya se iban a dormir, que entiendo que es la zona, por lo que me dijo su compañera que es por esta zona, también está la gente de la Municipalidad de Baimallén que los conoce, que sabe de esta situación, me decía que le ofrecieron varias veces ir a albergues, bueno, la problemática de la gente en situación de calle es absoluta, una vulnerabilidad absoluta, y ahora hay que agregarle a esta muerte trágica, espantosa que ha tenido este hombre. Muy triste, Julián. Muchas gracias por tu reporte.